Soy consejero regional y actualmente soy presidente del Consejo Regional de nuestra región de Los Ríos. Bien, presidente, cuéntenos las conclusiones de este viaje a Santiago, donde se realizó la discusión del anteproyecto regional de inversión. Bueno, la verdad que fue una delegación a Santiago. Estuvimos el día jueves, miércoles, jueves y viernes, la semana pasada, donde encabezó nuestro intendente esta comitiva. Ya participaron varios consejeros y consejeras regionales, funcionarios del gobierno regional y fuimos muy afiatados, muy cohesionados, muy unidos en defender lo que se llama el ARIS, que es el pre-proyecto de inversión presupuestaria del año 2020. Y la verdad es que estuvimos en la SUTEIRE, estuvimos conversando y discutiendo las discrepancias que llevamos de acá desde el Consejo Regional sobre temas emblemáticos, sobre temas del estadio, el tema hospital, Valdivia, escuela, número uno Chile y otros proyectos que son emblemáticos para la región de Los Ríos. Estuvimos en la SUTEIRE y posteriormente en el Ministerio de Hacienda, donde defendimos con mucho ahínco de parte de nuestros funcionarios, nuestros consejeros y nuestros intendentes el presupuesto del año 2020. Estamos unidos trabajando por la región de Los Ríos, eso es lo que quieren los ciudadanos, que luchemos por nuestra región. Estamos peleando un marco presupuestario de 55.000 millones de pesos, así que esperamos que nos vaya bien. Uno siempre en estas cosas de negociación tira el tejo pasado, esperar que aumente entre un 2 a un 3% nuestro presupuesto para el próximo año para seguir trabajando por el bienestar y el desarrollo de nuestra región de Los Ríos.